Al fondo del corazón tenía una herida, sufría, sufría Le dije no es nada y más mentía Lloraba, lloraba, por ti se ha hecho tardes la noche No me detengas, déjame ir Le dije no mirarme en los ojos y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre gitano y va Hasta encontrar el prado más verde que hay Recoge la estrella sobre sí Y se detendrá, quizás Y se detendrá La he visto tras un año, la otra noche reía, reía Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera Me dijo estemos juntos un poco Que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarla en los ojos Yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre gitano y va Hasta encontrar el prado más verde que hay Recoge la estrella sobre sí Recoge la estrella sobre sí Y se detendrá, quizás Y se detendrá La, 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 la La, 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 la La, 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 la...